La Palabra Diaria Domingo 10 de Abril del 2022 Del Libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí y me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que me saba mi barba No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos El Señor me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como un pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús, siendo de condición divina No retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así reconocido como hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que en nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo Los ancianos del pueblo Con los jefes de los sacerdotes Y los escribas Llevaron a Jesús a presencia de Pilato No encuentro ninguna culpa en este hombre Y se pusieron a acusarlo diciendo Hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación Y oponiéndose a que se paguen tributos al César Diciendo que es el Mesías Rey Pilato le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió Tú lo dices Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente No encuentro ninguna culpa en este hombre Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo Al ver las cosas que habían ocurrido Se volvía dándose golpes de pecho Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea Se mantenían a distancia viendo todo esto Pero ellos insistían con más fuerza diciendo Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea Desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí Pilato al oírlo preguntó si el hombre era Galileo Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes Que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días Se lo remitió Herodes con sus soldados Lo trató con desprecio Herodes al ver a Jesús se puso muy contento Pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo Porque oía hablar de él Y esperaba verle hacer algún milagro Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea Pero él no le contestó nada Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas Acusándolo con ahínco Herodes con sus soldados Lo trataron con desprecio Y después se oblaron de él Poniéndole una vestidura blanca Se lo remitieron a Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato Porque antes estaban enemistados entre sí Pilato entregó a Jesús a su voluntad Pilato después de convocar a los sumos sacerdotes A los magistrados y al pueblo Les dijo Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros Y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas De los que lo acusáis Pero tampoco Herodes Porque nos lo ha devuelto Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte Así que le daré un escarmiento y lo soltaré Ellos vociferaron en masa Quita de medio a ese Suéltanos a Barrabás Este había sido metido en la cárcel Por una revuelta acaecida en la ciudad Y un homicidio Pilato volvió a dirigirles la palabra Queriendo soltar a Jesús Pero ellos seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Por tercera vez les dijo Pues Que mal ha hecho este No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte Así que le daré un escarmiento y lo soltaré Pero ellos se le echaban encima Pidiendo a gritos que lo crucificaran E iba creciendo su griterío Pilato entonces sentenció Que se realizara lo que le pedían Soltó al que le reclamaban Al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio Y a Jesús Se lo entregó a su voluntad Hijas de Jerusalén No llores por mí Mientras lo conducían Echaron mano de un cierto Simón de Sirene Que volvía del campo Y le cargaron la cruz Para que la llevase detrás de Jesús Lo seguía un gran gentío del pueblo Y de mujeres que golpeaban el pecho Y lanzaban lamentos por él Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras y por vuestros hijos Porque mirad que vienen días en los que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos que no han creado Entonces empezarán a decirles a los montes Caed sobre nosotros Y a las colinas Cubridnos Porque si esto hacen con el leño verde ¿Qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores Para justiciarlos con él Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera Lo crucificaron allí A él Y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Hicieron lotes con sus ropas Y los echaron a suerte Este es el rey de los judíos El pueblo estaba mirando Pero los magistrados le hacían muecas diciendo A otros ha salvado Que se salve a sí mismo Si es el Mesías de Dios el elegido Se burlaban de él también los soldados Que se acercaban y le ofrecían vinagre Diciendo Si eres tú el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también por encima de él un letrero Este es el rey de los judíos Hoy estarás conmigo en el paraíso Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro respondiéndole e increpándole le decía ¿Ni siquiera temes a tu Dios Estando la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos En cambio este no ha hecho nada Y decía Jesús Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le dijo En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Padre A tus manos encomiendo mi espíritu Era ya como la hora cesta Y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora nona Porque se oscureció el sol El velo del templo se rasgó por medio Y Jesús clamando con voz potente dijo Padre A tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto Espiró Todos se arrodillan Y se hace una pausa El centurión al ver lo ocurrido Daba gloria a Dios diciendo Realmente este hombre era justo Palabra del Señor Amor de la mano Hemos percibido hoy en Jesús Como el amor a Dios Y el amor al prójimo Van de la mano Son inseparables El amor de Jesús al Padre Le obligó A ir hasta el fin En su amor a nosotros Murió por llevar a cabo esa misión Y en su muerte Todos hemos renacido Que este pensamiento nos guíe Durante esta Semana Santa E inspire también Toda nuestra vida cristiana Para siempre seguir Ideologías Que acepten como tal Nuestra libertad de culto Gracias por ver el video